Todos hemos escuchado la expresión suena como música celestial, pues en este episodio del podcast vas a descubrir una forma de canto que se asemeja mucho a esa forma de describir algo hermoso. Hoy te presento a Moisés Pérez, cofundador de la coral de canto de armónicos Muom. Puedo decirte que tenemos la gran suerte de contar en este país con uno de los pocos grupos de canto de armónicos a nivel mundial, y hoy vas a conocer a uno de sus pilares. La forma que tienen de entender el sonido y la música rompe con todos los esquemas que conoces sobre musicalidad y armonía. El efecto que tiene este tipo de canto te transporta de manera suave a ese estado de paz que todos albergamos dentro. Moisés, desde la sencillez y la experiencia, nos explica qué es el canto de armónicos y sus beneficios más allá de simplemente crear música. Es una forma de expresión que conecta directamente con tu esencia. Da igual tus creencias, religión, cultura, el canto de armónicos es un idioma universal que llega a toda persona que se abre a la posibilidad de crear un puente sonoro con su vibración natural, aquella que te permite por unos instantes saborear el sosiego que albergas en tu interior. Si alguna vez has sentido la curiosidad por saber más sobre el canto de armónicos, en esta entrevista vas a comprender hasta dónde te puede llevar este tipo de canto. Tu voz interna espera paciente a que abras su puerta. ¡Disfrútala! Pues bienvenido Moisés, es un placer tenerte aquí en tu sonido interior. La verdad es que bueno, es un honor tenerte porque eres cofundador de uno de los grupos de canto armónico o canto disfónico únicos en España y me atrevo a decir a nivel mundial porque no sois muchos, la verdad. Y realmente para la gente que no sepáis lo que es el canto armónico y bueno, sobre todo los grupos de canto armónico, Muom es como si fuera un grupo muy importante, como si fuera Metallica o si fuera Queen dentro de todo este sector porque bueno, realmente es un grupo único. Así que muchas gracias por tu tiempo y bueno, vamos a tener una charla muy interesante. Encantado, Toni. Sí, hombre, sin pretenderlo nos hemos convertido en una especie de referencia dentro de este micro universo de los cantos armónicos. Y bueno, es para que se haga un poco la gente la idea, por si no os conoce, de la importancia también de todos los años que lleváis de experiencia. Pero bueno, antes de meternos en canto armónico, en canto disfónico, en hablar de Muom, que hablaremos más adelante, a mí siempre me interesa saber de dónde viene la persona, de que te conozcamos un poquito mejor. Y bueno, mi pregunta es ¿qué base musical tienes? ¿Qué de niño que escuchabas? ¿Qué has estudiado? Bueno, un poquito de dónde vienes. Muy bien. Bueno, yo estuve en el conservatorio, único que solo hasta grado medio, no acabé y hice guitarra clásica, hice un poquito de canto también clásico, pero muy poco, ya te digo, hasta grado medio. Y luego, pues bueno, la vida te lleva a otros lugares, hice una carrera, en fin, biología. Y bueno, pues me desligué de la música y luego, con el tiempo, quise volver, ¿no? Hubo un momento que conecté otra vez con el canto y con, explorando la voz y con amigos, esto cuando vivía Manresa. Había algún amigo que había venido de Mongolia y había hecho alguna clase allí. Entonces, fue como un compartir inicialmente y me picó, me picó muchísimo. Y empecé a cantar. Yo ya llevaba tiempo escuchando música, digamos que a mí me gusta mucho la música de word music, música étnica en general. Y bueno, pues esto me fue como una llamada muy importante a intentar, bueno, explorar mi voz a un nivel que no había explorado nunca. O sea, ¿no habías estudiado canto ni...? O sea, supongo que sí, ¿no? Sí, ya te digo, hice canto clásico hasta grado medio y entonces tenía algunos conocimientos de cantos que tenía, pero no era mi... no me estaba dedicando ni era mi formación. Me imagino que descubrir el canto difónico, el canto armónico, fue un antes y un después. Y antes de avanzar en todo esto, me gustaría explicar lo que es el canto armónico. Así que si nos haces un poco para que de aquí adelante sepamos lo que es el canto armónico, porque nos vamos a referir mucho. Sí, sí, sí. Pues mira, a mí me gusta además cantarlo, llamarlo canto de armónicos, ¿no? Porque en realidad estamos cantando los armónicos de la voz. Es decir, lo que está ocurriendo es que una sola persona emite dos sonidos a la vez. Esto es el... básicamente... pues a veces se llama difónico también, porque es la difonía de la voz. Y lo que se está haciendo es un filtro de la voz para amplificar uno de los armónicos que ya están contenidos en la voz de manera natural, que es el timbre de nuestra voz, o los formantes de la voz, para destacarlo. Y luego, cuando ya sabes, jugar con diferentes armónicos para crear melodías y para hacer incluso polifonía. también. Curiosamente, en la música que he puesto de inicio en el podcast, se escuchan cantos armónicos con tambores y, bueno, muy espectacular, para que la gente tenga un poco la idea de lo que es el canto armónico. Claro, claro. Hay que escucharlo. Sí, hay que escucharlo. Ahora, porque es que tenemos la voz fría y así en frío. Pero, bueno, básicamente se escucha pues siempre una nota base y los armónicos, como el sonido más aflautado. Exactamente. Pues parece que se cantan dos personas, pero solo sale de una fuente de sonido. Entonces, es muy curioso. Es muy curioso porque la primera vez que alguien escucha esto o cuando alguien viene a un concierto, mira como dónde está la maquinita que está generando ese sonido, ¿no? ¿Qué truco hay? Sí, en mi caso yo lo utilizo también con los cuencos tibetanos y normalmente en los conciertos la gente está con los ojos cerrados y yo empiezo a cantar y después cuando los abren dicen, es que había dos personas aquí cantando. Digo, no, no, no tengo a nadie aquí escondido. O sea, es algo normal. Bueno, volviendo un poquito con esta aclaración, supongo que en algún momento descubriste canto armónico y ahí descubriste también, aparte de lo bonito que es, una herramienta que va mucho más allá de lo que es simplemente cantar, ¿no? Imagino. Sí, es como yo a veces comento, o sea, cantar realmente es un, es algo que cantes, lo que cantes te, te, es como que te reanima, te, bueno, te puede llevar a estados muy placenteros, ¿no? Quien canta suma de espanta. Y lo que pasa con el canto de armónicos es que creo que es como si fuera la gimnasia rítmica o la gimnasia atlética de muchos estilos de canto, es decir, requiere una apropiación muy fuerte, muy potente de lo que es tu aparato fonador, requiere que tengas mucha escucha, mucha concentración y todo eso es un proceso que te lleva a tener también más consciencia de lo que está pasando en ti a otros niveles. Y también tiene una potencia muy importante, ¿no? Estos sonidos, al ser tan agudos, están generando también unos movimientos muy especiales dentro de tu cuerpo que, bueno, digamos que de alguna manera durante una práctica continuada de canto de armónicos te lleva a, bueno, a como si tuvieras una práctica meditativa muy larga o otras cosas. Sí, sí, realmente es algo muy especial cantar armónicos porque yo siempre digo que cuando cantas armónicos solo puedes cantar armónicos y eso parece algo muy obvio pero es muy importante porque te mantiene en el presente porque si tú estás pensando en otra cosa el armónico como que desaparece. También curiosamente los cuencos pasa cuando tú estás pensando en otra cosa el cuenco casi deja de sonar y realmente es una forma de meditar muy, para mí, muy profunda y muy directa también. Y me llama mucho la atención, he leído tu biografía, que, bueno, hiciste algunos viajes a la parte de Mongolia, a Tuba también, a formar... A Tuba, he estado en la República de Tuba, en Siberia. He estado al lado de Mongolia y he estado allí tres veces, tres veranos. He estado por allí. Corrígeme si me equivoco, te presentaste a un concurso o algún... He presentado a tres concursos, me he presentado ya. Y esto es como... Internacionales. ¿Presentarse un concurso de karate en Japón o...? Algo así, algo así. Explícanos un poco tu experiencia allí, porque, ostras, tiene que ser muy interesante. Yo estuve en el 2008, la primera vez, y fui a ver y a recibir clases, pero asistí a un simposio internacional de Fumi. Claro, ahí flipé, ¿no? Pasaron muchos cantantes. Estos simposios internacionales pasan, sobre todo, son gente de Tuba, de Mongolia, de aquellas zonas, ¿no? Y de Montañas, de Altai, un poco de aquella región, en lo grueso de personas. Pero también hay gente de Europa, de Finlandia, de Alemania, de otros sitios. Gotitas, ¿eh? Pocas personas. Algún español por aquí. Y también de Estados Unidos, sobre todo. De Estados Unidos va a salir de bastante gente. Entonces, somos la gran minoría, los que somos de fuera de allí, somos la gran minoría. Y realmente, claro, son niveles en general bastante altos, es decir, tienes que poder cantar también como cantan la mayoría de ellos. Y, bueno, yo luego volví en el 2012, me presenté a un concurso. En 2013 me presenté al simposio, que es el simposio internacional también. Y luego, hace poco, ha habido, como todo el tema de las restricciones, ha habido un concurso internacional solo dedicado a SIGIT. También me presenté a una técnica de las de allí. Y, bueno, es genial, ¿no? Poder estar con los sitios tubanos, con las estrellas de allí. Y, por ejemplo, uno de mis, de mi jurado, era, que iba a lojo Balú, que es de Jocurtú, era uno de los jurados, ¿no? Que tenía, entonces, era, bueno, es, bueno, es impresionante estar allí, ¿no? Y poder estar mano a mano y participando, ya más con gente que es súper afable, súper abierta, súper maja. Que puedes estar, te acoge muy bien el hecho de que cantes para ellos sus cantos. Es como que agradecen, ¿no? Que valoren su cultura y es genial estar allí. Hombre, eso está muy bien, que valoren también y que no cierren la puerta a que otra gente que no pertenece a su cultura aprenda también. Porque supongo que en toda esa zona que es originaria, todo este canto que estamos hablando es de Asia Central, sobre todo. Allí lo entenderán de otra manera, o sea, utilizarán el canto armónico de una manera diferente a como lo estamos haciendo aquí en Occidente, ¿no? Claro, para ellos, que está considerado un fenómeno cultural del centro de Asia, no del Asia Central, del centro de Asia, del centro geográfico. Sería como, eso está en zonas del montaña de Altai, Kazajistán, llega hasta Inher Mongolia, Mongolia, pero Inher Mongolia que está en China. Incluso las regiones históricas de Tíbet, ¿no? Y este fenómeno que ahora, digamos, donde mejor se conserva sería Mongolia, Intuba, está ligado a pastores y a nómadas. Es decir, es algo cultural para ellos, por una parte de su folclore. Y ellos, es música folclórica, entonces lo cantan, entonces es un folclore con cantos que son desde gestas épicas que pueden haber tenido o lo que puede ser una J aquí, ¿no? Cantada, donde hablas de las cosas del campo o de las relaciones, pues sería lo mismo en el fondo. Es una cosa muy folclórica y ellos lo viven, por un lado, de esa manera, como algo folclórico, y por el otro lado, sí que para ellos estos cantos, el Jumi, que se llama, tiene una, su raíz tiene que ver con la imitación de los sonidos de la naturaleza. Y esto sí que tiene una fuente de vertiente animista, es decir, los chamanes, que además la palabra chaman es una palabra de Siberia, de una etna siberiana, los chamanes entienden como la conexión con los elementales de la naturaleza a través del sonido, y es como se comunica. Y también para los pastores y cazadores, pues tendrían como, también a veces se puede utilizar como reclamo en algunos sonidos, tienen algunos instrumentos que utilizan reclamo, pero lo utilizarían como para comunicarse con sus animales domésticos, pero también para comunicarse con el río, con el sonido de un río, hasta tal punto de que tienen, no sé, yo cantabilizo a unos veintitantos subestilos donde cada estilo representa una de estas imitaciones a un elemental. Entonces, para ellos, este componente espiritual tiene más que ver con el espíritu en sí mismo, con los espíritus de la naturaleza. Y con esa comunicación y con ese fluir. Claro, cuando les hablas desde nuestra visión de aquí occidental, sobre lo que para nosotros es el canto de armónicos, es como es algo que representa una conexión con nosotros mismos a nivel espiritual y demás, te miran como no sabiendo muy bien qué estás queriendo decir. Porque es como algo, como otro universo, ellos tienen una percepción un poco diferente. En el fondo creo que es lo mismo, que vamos al mismo lugar, pero su concepción no es como la occidental, su concepción es más bien de relación con lo espiritual, más allá de uno mismo. Sí, yo creo que lo tienen como más integrado, como forma parte de su base ya el entender la espiritualidad de una manera ya íntegra. O sea, nosotros estamos en, no, vamos a cantar armónicos y vamos a conectarnos. Y ellos ya de alguna manera ya están conectados, están buscando algún canal, que curiosamente también es para conectarse con la naturaleza, que al final también lo hacemos en esencia nosotros para eso. Porque yo utilizo el canto armónico sobre todo para cuando hago una meditación, bueno, lo hago casi a diario, canto armónicos en mucho tiempo. Pero sobre todo para ir directamente a lo que, a la esencia de cada uno. Entonces, pues aquí en occidente también se ha llevado como yoga, como una práctica para. Y ahí es, bueno, algo natural, imagino que será algo así. Sí, es como forma parte de su evidencia al día. Igual que hacer una pregaria en casa, pues de suerte es una, tiene un sincretismo entre chamanismo y budismo. Igual que hacer una pregaria en casa o que van cuando pasan por un collado, dejan una ofrenda a los espíritus, ponerle cantar también para los espíritus. O en esa comunicación se representa esto, ¿no? También es verdad que hay poca gente que, o sea, son unos cuantos que cantan esto, la mayoría no cantan esto. No es una, es una, requiere una cierta habilidad que no está, no es común entre la mayoría de las personas. Ya, ya entiendo, claro. Es que no es un canto tampoco muy, muy fácil de hacer. No, para nada. Tiene su técnica que, bueno, que todo el mundo puede aprender, que desde aquí siempre digo que todo el mundo tiene la capacidad de cantar armónicos de una manera u otra. Y, lógicamente, también según la práctica que tú utilices, pero bueno. Claro, yo distingo entre los cantos dentro de Asia, el canto de armónicos que es un poco, digamos, los originales, los que inspiran a los occidentales. Porque el canto de armónicos occidental tiene eso, tiene 40 años, no tiene mucho más. Desde los 70, aunque hay gente que ya hacía cositas antes, pero más o menos desde los 70. Y, claro, el canto de armónicos del centro de Asia, como tiene una componente gutural, es muy complicado. Porque nosotros esto no lo tenemos integrado, esta componente gutural. Pero el canto de armónicos occidental yo creo que está al alcance de casi cualquier persona que realmente tenga la intención de aprenderlo. ¿Y qué le podríamos decir a alguien que, bueno, le está llamando la atención o la curiosidad de que estamos hablando de canto armónico? ¿Qué efectos tiene el canto armónico cuando lo practicas? ¿Qué beneficios, quizás, no? Pues, a veces ahora estoy preparando un artículo, estoy escribiendo últimamente artículos en nuestro blog. Sí, por cierto, felicidades por los artículos que estás escribiendo. Después haremos referencia a uno, sobre todo, que me encanta. Porque estás desmontando un montón de mitos y yo me alegro que cada vez desmontemos dos mitos. Perdona, es que me he acordado. Sí, sí. Pues, ya hemos hecho uno, pero estoy haciendo otro, de beneficio de canto de armónicos. Y, bueno, está con eso. Pero, bueno, digamos que sería... Hay dos aspectos aquí fundamentales. Uno, que es el hecho de que estamos generando frecuencias muy altas dentro de nosotros mismos, en nuestros resonadores, sobre todo craneales. Son frecuencias que, a veces, ni siquiera una soprano puede conseguir acertar a algunos armónicos tan altos. Y yo entiendo que, de alguna manera, estas frecuencias están incidiendo, esta es mi visión, quizá como desde una visión biológica, están incidiendo sobre algunas glándulas endocrinas. Perdón por el sonido. Por algunas glándulas endocrinas, hipotálamo, hipófisis, glándula pineal, que están incidiendo a nivel vibratorio, a nivel como si fuera un masajito, ¿no?, que hacemos ahí. Porque, además, es bastante... La intensidad de este pico de armónicos, cuando se destaca, es bastante potente. Cuando se destaca bien, cuando se tiene una buena técnica. Y, entonces, creo que está influyendo en una, digamos, una regulación de algún tipo a nivel hormonal. En estas hormonas de la felicidad, que podríamos decir dopamina, endorfinas, serotonina, bueno, que hay algunas que se producen en el intestino, pero estaría como haciendo una regulación hormonal. Creo que puede ir parte de los tiros por aquí. Otro de los tiros, que apuntaba un investigador, que hizo un estudio con nosotros y con otra gente, que él creía que había un cambio en los biorritmos. Había un cambio significativo. Pero, claro, esto no quiere decir que otras técnicas no puedan, otras terapias u otras prácticas no puedan hacerlo. Simplemente que era significativo en este caso. Sí, sí. Bueno, al final yo siempre digo que cada uno conecta con lo que tiene que conectar. Aquí no hay un camino único. No. Lógicamente, pues todas tienen sus ventajas y sus desventajas. Y creo que el tema del sonido, en general, tanto el canto armónico como los cuencos, como algo que esté relacionado con la vibración y el sonido, para mí es un camino bastante directo hacia todo esto que estamos hablando y tiene un efecto vibracional en nosotros a nivel físico que es único, realmente. Sí, sí. Pero, bueno, aún no podemos comprobar físicamente desde la ciencia todos estos efectos. Todo se andará, todo se andará. Sí, sí, sí. Nosotros, de hecho, estamos en plena investigación. Estamos haciendo un estudio con gente que nos está ayudando. En esto, para nuestros conciertos, están viniendo a hacer mediciones con gente y demás. Y que, bueno, ya veremos. Esperemos que salga este estudio. Cuando salgan los resultados, yo quiero estar ahí. Yo quiero saberlo todo. Porque, bueno, por ahora, pues hablamos de sonidos y que han habido pequeños estudios. Sí, pero hay muchos. Bueno, algunos cambios que realmente son muy evidentes para la gente que practicamos todos los días. Pues para mí es algo muy evidente. Y que va a ir mucho más allá de lo que conocemos. Pero, bueno, por ahora, pues lo único que podemos hacer es cambiar un poco la visión de todo esto y darle, pues, un sentido que hasta ahora, pues, no se le estaba dando tan, o sea, tan claro. Pero, bueno, todo se andará, la verdad. Sí, sí, sí. Después también hay una parte, también, que no sé cómo tú la integras, que es como la parte más espiritual. Que, bueno, yo entiendo la espiritualidad como algo muy normal. O sea, al final, el tema de espiritual parece que nos tenemos que... Ya, que me sirve algo. Sí, para hablar de espiritualidad. Y yo creo que la espiritualidad se muestra cada día. Entonces, ¿para ti qué significa esa espiritualidad? Yo cuando la... Cuando puedo percibirlo como realmente que estoy en esa dimensión más espiritual, digamos, es cuando siento una conexión. Una conexión conmigo mismo y también con los demás a un nivel muy profundo. A un nivel... Esto me pasa por eso, me ha gustado mucho cantar en un grupo. Y siempre me ha gustado, incluso antes de montar la Coral Moon. Es como que a través del grupo hay como... Y a través del canto hay como esa disolución de uno mismo. Y como que encuentras un lugar donde tú ya no estás. Es una sensación muy interesante. Y a eso a veces es a lo que voy, ¿no? A sentir esa disolución, a sentir que estoy... Que pertenezco a todo, que soy parte de todo. Y a veces gracias a los compañeros, gracias al cantar juntos. Esto como que lo simplificamos, no hace más fácil, digamos. Sí, realmente cuando cantamos armónicos en grupo, todo esto se multiplica. Y curiosamente tu voz, de alguna manera, se funde con una voz general. Y realmente es muy bonito porque ya no sabes si estás cantando tú o estás cantando al lado. Se hace una voz común. Y al final también todo el tema espiritual, llevado de manera sana, es eso. Es entender que todo forma parte de ti y que tú también formas parte de eso. Entonces yo creo que es una parte, una manera muy bonita de alcanzar todo eso y entenderlo sin palabras. Porque ya directamente ya lo estás sintiendo. Sí, sí, lo vivencias. Y ahí no hay duda, no hay filtro. Es simplemente pertenezco a esto. Y realmente es muy bonito. Bueno, ahora pues vamos a empezar a hablar de Grupo Muom. Porque a mí me interesa mucho también esa parte. Y bueno, ¿cómo se fraguó el montar un grupo de canto armónico? Sí, pues esto fue en el 2007. Mira, curiosamente salíamos de un concierto de Néstor Combo. No sé si te suena. Es uno de los referentes de canto armónicos aquí en España. Salíamos de un concierto en las cuevas de Montserrat. En las cuevas que hay en Montserrat, muy chulas. Y salíamos de un concierto y entonces le presentaron a Silvan, que es una de las integrantes del grupo. Y nos presentó un amigo común, Joel Olivé, que es también museoterapeuta. Mira, que los dos tenéis como una idea parecida para hacer alguna cosa con armónicos, más coral y tal. Y fue a conocernos y en ese día de decir, sí, sí, tenemos que hacer algo. Y Silvan también conoció a Joaquín en otro evento. Y entonces, a partir de ahí, como que nos juntamos varios y dijimos, tenemos que hacer aquí algo. Hubo un año como de, durante el 2007, como probando, ver qué podíamos hacer. Y hubo un momento en que Silvan, Joaquín y yo, que somos los fundadores, definimos muy bien hacia dónde queríamos caminar. Y empezamos a caminar. Y es cuando se funda Muon. Y tuvimos una gran influencia en ese momento de David Hikes, que es uno de los grandes gurús, gurús, de los primeros que, el que creó la primera coronal de canto de armónicos, de hecho, de armónico ahí. Y uno de los grandes a nivel de canto de armónicos occidentales. Y nos influyó mucho inicialmente y a partir de ahí empezamos la andadura. Han pasado muchas personas por el grupo. Empezamos primero siendo cuatro, un cuarteto. Y bueno, hemos llegado a ser nueve personas. Bueno, hemos ido rodando durante todos estos años. Con David Hikes estuviste, ¿no? Sí, yo he hecho una formación con David Hikes en Francia. Bueno, y ya será mayor, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, está jubilado, digamos. Entre comillas, y sigue impartiendo sus formaciones. Pero sí, sí, ya es bastante grande. Y bueno, una típica pregunta que seguro que te han hecho mil veces. El significado de la palabra Muon. Sí. Es que es irremediable que te lo pregunto. Sí, es irremediable. Que la gente sepa de dónde viene. Si alguien quiere ampliar información, tengo un artículo también. Sí, yo animo a que después de haber la entrevista, os paséis por la web de Muon.net. El blog. Tiene un blog. Hay un blog muy interesante sobre todo esto, pero bueno. Sí, no, eso es un poquito. Mira, Mu, son dos partículas. Mu y Om. Om, pues prácticamente yo creo que casi todo el mundo conoce esta palabra sánscrita, ¿no? Donde se utilizan los mantras, pero bueno, digamos que es una palabra que tiene un significado propio. Y es como el sonido, en los Vedas creo que sale, como el sonido generador de todas las cosas. El sonido que genera todas las formas que conocemos. El primer sonido. Y digamos que sería como lo equivalente a la Biblia cuando en el Génesis se habla de que, y se hicieron las cosas, el verbo, ¿no? El verbo es el que hace las cosas. Y luego Mu viene del budismo Zen, digamos. Es una palabra que se utiliza para dar respuesta a los maestros Zen. Lo utilizan para dar respuesta o lo utilizan para dar respuesta a los quans que no tienen respuesta. Y es como, significa vacuidad, como definición, algo que no tiene forma. Y entonces digamos que es esto. Juntamos las dos partículas, entonces es de lo que, de la indefinición, del vacío, de la vacuidad, surge el primer sonido creador de todas las cosas. ¿Y qué objetivo buscaba? Porque bueno, hay gente que piensa que es porque cantamos así. Bueno, a ver, un poco de pasada sí que se parece un poco el sonido de cantarmónico. O sea, que os viene perfecto. Es una vaca meditando, de fondo. Sí, una vaca meditando, sí. Cuando formasteis el grupo, ¿qué objetivo teníais? ¿Lo tuvisteis más, me refiero a más musical o a más música para meditar? ¿Qué objetivo buscabais con esta música? La verdad es que al principio fue mucho de, muchas ganas de explorar todas las capacidades, las posibilidades que había de juntar todo, varias personas haciendo armónicos. Y explorar qué pasaba con esto, ¿no? Explorarlo a nivel musical, a nivel de sensaciones, del gusto que nos producía realmente hacerlo y la conexión que teníamos tan fuerte. Y bueno, luego poco a poco, cuando vimos que había un gran camino que podíamos recorrer, pues empezamos a, digamos, a intentar celebrar de forma. Muchas veces hemos trabajado en base a improvisaciones, es decir, a conexión pura, es decir, nos ponemos, vamos a ver qué sale. Y de hecho, nuestro primer disco es pura improvisación, que esto es más complicado a veces de hacer, éramos cuatro, quizá era más fácil porque éramos cuatro. Pero muchas veces trabajamos sobre improvisaciones y luego cogemos aquellas partes que nos parecen más interesantes y las desarrollamos, y las vamos puliendo. Pero nos gusta ese hecho de buscar la conexión a través del canto de armónicos. A mí me llama mucho la atención que vuestra música, de alguna manera, es muy neutra, es pura, intemporal. O sea, porque si vemos un concierto del principio de Muon a lo que vemos ahora, vestís más o menos de la misma manera. O sea, es una vestimenta muy curiosa la que lleváis. No sé si tiene algún tipo de historia ahí, pero bueno. A él también hay algo, sí. Después, si quieres, nos lo explicas. Pero realmente es una música que es totalmente continua. No hay ni grandes sonidos, ni muy arriba, ni muy abajo. Es todo continuo. Y curiosamente, yo cuando también toco cuencos, lo que busco también es esa continuidad del sonido. Y realmente es algo que te induce directamente a todo eso. Y realmente no sé si lo hicisteis a propósito de decir, ostras, esto tiene esta continuidad, tiene estos efectos. No sé si buscabais eso, pero realmente a mí me induce mucho todo eso. Buscábamos, en su origen, a la cualidad sonora pura del sonido, sin más interferencia. Y luego es lo que hemos ido desarrollando. Es decir, nos interesa, cantamos sin palabras, porque nos interesa que la mente no se distraiga con ningún mensaje. Y también a veces, no todas nuestras piezas son totalmente lineales, hay algunas que hay un instrumento, pero en las piezas que son así lineales, que sí que lo buscamos. Y por eso también tenemos el sobrenombre de Static Voices, que serían voces para el éxtasis, pero también estáticas. Vamos en este doble juego, con esta estaticidad de estar estático, porque ahí consigues romper a la mente, si te dejas llevar. O sea, consigues parar algún patrón y empezar a conectar con algo que para nosotros es fundamental, que son las relaciones armónicas y las relaciones geométricas de los armónicos. Que, digamos, que repercuten directamente sobre el cuerpo, por un efecto de resonancia. Entonces, un poco, buscamos esta vía de aquietar, de tranquilizar, de apaciguar, para entrar a nuestra dimensión desde otro lugar. Para mí me parece muy importante toda esa parte de continuidad, porque ahora se han puesto de moda muchos conciertos, que se tocan muchos instrumentos. A lo mejor toco un tambor, después toco una guitarra y es... Yo cuando voy a conciertos así me distraigo, porque no sé lo que me va a venir ahora, ¿sabes? Entonces, cuando yo escucho algún concierto vuestro, es... Sé que más o menos van a haber ondulaciones, pero puedo estar tranquilo de... Va a ser como dejarme llevar. Y a mí eso me gusta mucho y yo creo que también la gente de manera inconsciente también lo busca en vuestros conciertos. Toda esa tranquilidad de... ¡Wow! Me va a llevar como volando, ¿sabes? Esto me pasaba con... A mí me pasó, siendo oyente, con Luis Paniagua, porque tiene un poco esta línea en el minimalismo de la ejecución. Y claro, con Luis Paniagua o entrabas, o entras o no entras, ¿no? Cuando con su música era un poco parecido como pasa con la nuestra. Es decir, si te quedas a un nivel de qué pasará o con qué se puede distraer la mente, te puede llegar a aburrirte en algún momento, incluso. Pero si puedes entrar a conectar con lo que está sucediendo, que además va a otros niveles, aquí es cuando tienes una vivencia muy potente y es lo que yo creo que le pasa a la mayoría de la gente que viene a nuestros conciertos y repite. Porque siente que algo está ocurriendo a otro nivel. Y de hecho, tenemos muchos testimonios del concierto de transformaciones, ¿no? De movidas que están pasando a nivel emocional o a otros niveles que ocurren durante el concierto. Sí, es curioso porque vuestro público es muy variopinto. Realmente se acerca a vuestros conciertos, gente de todo tipo. Y a mí eso me encanta también. Por eso también me interesaba hablar mucho contigo porque tenéis un concepto de música y también de alguna manera llegar al tema espiritual de manera muy neutra, muy limpia, como muy transparente. Y a mí eso me gusta mucho. Mira, hubo un cambio de color en la vestimenta por esto, te explico. Pero nuestra idea es que el tener una vivencia a través de la música, de este tipo de música, tener una vivencia especial, espiritual o incluso que te llevan a estar alterado de conciencia, no tiene que estar restringida a un grupo de gente que practica según que practicas de un tipo o está interesada en otra cosa, sino que sea para todo el mundo, que todo el mundo pueda llegar a tener esta experiencia, sea tanto a nivel de edad, seas grande, seas pequeño, o de condición cultural o de condición religiosa, lo que sea. Entonces, en parte, por eso no hay palabras también, para no condicionar el mensaje y para que realmente llegue a todas las personas posibles que puedan tener una experiencia vivencial, que en el fondo es una experiencia vivencial propia e interna. Es decir, al fin y al cabo lo que vamos buscando es que las personas que escuchan puedan conectarse con alguna parte de ellas mismas. O una parte que es común a todos, pero que se puedan conectar ahí. Realmente yo creo que ese es el camino a seguir. Para mí es el que más conecta con todo el mundo, porque parece que en este sector tienes que ser de una determinada manera para acceder. Creo que tenemos que hacer todo lo contrario, abrir las puertas y hacer puertas más grandes también para que entre todo el mundo, porque seguramente en vuestros conciertos habrá llegado gente que decir, ostras, ¿y esto qué es? De que le lleva a alguien, mira, vente, que te invito a un concierto, entra, ¿de qué narices va esto? ¿qué narices es esto? Es muy bonito a veces que ves a algunas personas del público cuando estás cantando, de relaciones de alguien que entra así con los brazos cruzados, por ejemplo. Y luego acaba a lo mejor lo emocionado, muy abierto, ¿no? O sea, que ahí se recoge, ¿no? Se recoge lo que estamos haciendo, lo que estamos creando. Sí. Es curioso porque también en mis conciertos pasa eso. De hecho, bueno, no quiero decir nombres, pero a alguien que tú que también conoces le pasó algo parecido. Sí, seguramente nos escuchará, sabrá quién es. Bueno, personas pues que vienen cerradas o que vienen atraídos por su pareja, por su primo, por su lo que sea, y llegan allí y dicen, ¿esto qué es? Pero después conectan de manera natural porque al final lo que tenemos dentro todos es lo mismo. Entonces, pues, hay ciertos inputs que reaccionamos a todo eso. Y a mí también me gusta mucho el concepto que tenéis de que la gente participe en vuestros conciertos, porque es algo participativo y eso también hace que tú entres más. Sí. ¿Nos puedes explicar un poco cómo son vuestros conciertos? Sí, lamentablemente durante los últimos meses no estamos podiendo hacer esto por todas las circunstancias que tenemos, pero sí, abrimos una línea hace dos años y pico o por ahí, o tres, de concepto participativo. Ya lo hacíamos de alguna manera, al final en nuestro concierto os invitábamos a cantar algo, pero iniciamos una línea donde la mitad del concierto era guiando al público para hacer diferentes cantos y poder, bueno, poderse justamente meter en esta experiencia que nosotros tenemos. es que cantando colectivamente con cosas muy sencillas a nivel vocálico y muy conectado se puede tener una evidencia muy real. Entonces, lo que pretendíamos era que una parte del concierto es para disolver patrones, para entrar en un estado más tranquilo, y otra parte era para vivirlo tú experiencialmente, lo que significa cantar, estar cantando con otras personas, hay gente que sí que ha cantado en coros y tiene esa experiencia, pero hay gente que no ha cantado nunca, con mucha más, mucha gente, a lo mejor cien personas, que muchas veces somos una iglesia o más, pues claro, esto es una evidencia muy fuerte cuando lo haces en un sitio acústico, que reverbera tu voz con la de nosotros. A la gente le gustaba mucho, al público. También la elección del sitio, yo creo que lo cuidáis mucho, ¿no? Para el tema de sonoro, para el tema, bueno, de alguna manera también energético, de alguna manera, casi siempre cantáis en iglesias, en cuevas, o en sitios que tienen algo especial siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Buscamos sobre todo la acústica. Esto es como la gran meta, ¿no? Buscar la acústica que favorezca lo que estamos haciendo. Porque no cualquier iglesia es válida, ni cualquier lugar es válido a nivel acústico. Muchas veces, aunque no sea el idóneo, también lo hacemos, independientemente de la etapa. Pero claro, cuando hay una acústica adecuada para nosotros, que ya tenemos ciertos patrones que sabemos que nos funcionan más, hace que se amplifique todo el efecto que estamos generando con los armónicos y con nuestras voces. Buscamos un efecto envolvente para las personas, para que penetren realmente esos sonidos, cosa que a lo mejor en tu caso podría ser más fácil si tienes a alguien que está cerca de él y tiene una o pocas personas. Pero nosotros, como es mucho público, necesitamos amplificar y no... Sí puede ser de manera natural el sonido para que llegue a todos. Sí, es importante y, bueno, en vuestro caso también multiplica el efecto, todo ese efecto sonoro realmente. Y cuando acaban los conciertos seguramente las personas se acercarán a vosotros, ¿no? Y os explicarán de decir, ostras, he tenido... ¿Qué experiencias os explican más o menos? La verdad es que... Total, de todo. Sí, hay gente que acaba llorando, hay gente que acaba conectando con algo que le pasó no sé cuándo, o con un familiar, o que acaba teniendo alguna experiencia de que se te ha puesto una época de no sé cuándo. Hay una variedad de experiencias que tienen que ver mucho con la persona, porque es curioso que nosotros cuando cantamos, a lo mejor en alguna pieza pensamos, oye, esta pieza no hemos estado todos conectados, o no hemos estado súper bien, o lo que sea, pero es nuestra percepción. Luego la percepción del público es diferente. Resulta que en esa pieza ha tenido no sé qué historia que la ha llevado a ver algo. Entonces, todo esto finalmente acaba siendo muy subjetivo, pero lo que sí que es verdad es que no deja indiferente. Eso sí que hemos comprobado. No deja indiferente a casi nadie. Incluso aunque pueda haber alguien que se aburra. Bueno, yo creo que la gente que se aburra es porque está allí de forma mental también. Eso pasa en casi todos los conciertos de este estilo. A mí también, por ejemplo, me dicen, es que solo tocas cuencos. Sí, realmente ese es el propósito. Pero cuando te conectas de corazón, el tiempo se te pasa enseguida. Al final conectas con eso y algo pasa ahí dentro. Pero eso es realmente lo interesante. Y no sé si vosotros también lo vivís de la misma manera, pero creo que el canto armónico es una conexión tan profunda que yo a veces me siento simplemente facilitador de sonido. No sale de mí. Esa sensación de, no sé de dónde está saliendo esto, pero de mí como persona, como Tony Sánchez, no está saliendo esa voz. Supongo que tendréis ese efecto también vosotros. Sí, esta es un poquito la, entre comillas, la meta. Es decir, llegar a este punto que pasa, pero a veces. No pasa todo el rato. Da como a veces la verdad. Y de hecho, también mola que pase en más, entre más varios de grupo pasa a la vez, pues todavía más interesante. De hecho, creo que suceden cosas. Entonces, un poco la meta es esta de llegar un momento en que no sepas muy bien quién está emitiendo esa voz. Esa es canal realmente, el canal físico de la voz y a otros niveles donde sientas que la voz está saliendo pero tú no estás intercediendo mucho. Y de hecho, incluso a veces en los conciertos nosotros provocamos esto haciendo improvisaciones dentro del concierto. O sea, hay temas que los tenemos, muchos temas están cerrados y muy pactados y estructurados incluso con nuestras partituras. Pero hay momentos en algunos temas o temas o incluso improvisaciones que decimos ahora, no, ahora. En esta parte hay que dejarse llevar y sentirlo y realmente conectarse con uno y con los demás. Yo creo que el tema de juntarse así en grupo, cantar, yo le veo un potencial terapéutico muy importante. Yo no sé si dentro del grupo creo que hay algún musicoterapeuta que utiliza música. Pero yo a veces he organizado círculos de sonido y realmente es muy bonito. Sobre todo, porque yo os conocí, no sé si os lo recuerdas, yo fui a un taller vuestro, a un fin de semana. Sí. Y realmente el ejercicio que más me gustó fue cuando pusisteis en círculo todo el grupo y nos vamos turnando y nos ponemos en medio de círculo y todo el mundo canta a tu alrededor. Realmente esa experiencia para mí fue increíble porque sí, la había vivido alguna vez, pero con esa intensidad parecía como si fuera un mar. Que me iba moviendo y estaba en medio de una marea y era guau. Y sentir realmente, bueno, sientes una limpieza, una conexión realmente única. Y no sé qué piensas tú para utilizarlo así a nivel terapéutico, entre comillas. No para curar nadas, sino simplemente para esa conexión. Yo creo que es muy potente y es una cosa a seguir desarrollando y a seguir explorando. Nosotros ahora estamos, de hecho tenemos un grupo cada mes de esto, solo de círculos de sonido. Y es algo que sí, que efectivamente siempre lo ponemos en juego, tanto en los retiros como en los talleres o en los cursos. Es muy potente lo que se ocurra aquí. Tiene que haber una pequeña preparación inicial para que las personas entiendan en qué parámetros nos vamos a mover con este círculo de voz. Precisamente para evitar que lo mental entre en juego. Esta es una de las claves. Porque lo ideal sería que hubiera una conexión profunda. A veces algo un poco incluso de corazón, desde el corazón hacia la persona que está en medio. Y desde ahí cantar, desde esa conexión. Que evidentemente no es fácil de entrada tenerlo, pero sí que lo podemos promover con ciertas pautas. Y yo creo que esto a la persona que lo recibe, ya solo el mar de sonidos es una barbaridad. Pero luego toda esta interacción que puede haber con un grupo que empieza a estar conexionado, que empieza a entender esos flujos, esas olas de sonido. Cuando ya lleva un tiempo el grupo trabajando, cada vez los efectos van a mayor, la profundidad de lo que se puede, el trabajo cada vez es mayor. Y ahí está muy bien. Sí, sí. También hay un efecto muy curioso porque cuando la gente aprende a cantar armónicos, que bueno, siempre adelanto que siempre nos reímos mucho a la hora de empezar a cantar. Porque tienes que poner caras raras. Sí, claro. Pero realmente también es muy interesante hacerlo de manera individual, como una meditación. Sí, sí. Que bueno, utilizando 5 o 10 minutos al día realmente para mí es muy potente. Sí, para mí a veces yo lo recomiendo como un... Incluso que tengas cualquier otra práctica terapéutica o espiritual, casi como un preparativo. Es decir, como haz un poquito de esto y luego cualquier otra práctica te será mucho más fácil, mucho más rápida poder asentrar en cualquier... Porque realmente el canto es muy poderoso. Es una herramienta que tenemos muy, muy poderosa. Y yo creo que nos facilita un poco vías como atajos, de alguna manera. Son como atajos que nos pueden llevar a luego a otras prácticas o incluso a esta primera práctica que quizá con más tiempo. En la práctica no son 100 minutos, sino más tiempo. Yo he visto que hay cambios significativos a partir de 20 minutos. Tanto, también meditando, pero cantando, a partir de 20 minutos cantando es como que uff, ya comienza la cosa. Yo estoy en otro lugar, estoy en otro lugar realmente directo. Con 5 minutos me limpio, pero con 20 ya estoy ahí súper enchufado. Sí, sí. Sí, bueno, hay que empezar siempre por lo básico, poco a poco. Sí, con 5 minutos, si lo haces cada día, es mucho más potente que hacerlo 20 días a la semana. Y también el hecho de atreverte a cantar de otra manera. Bueno, ya el hecho de cantar. O sea, porque mucha gente, seguramente que os pasará en vuestras formaciones, en cursos, de que la gente no ha cantado nunca. Entonces se planta a decir, ostras, voy a hacer un sonido que es rarísimo. ¿Esto para qué sirve? O sea, hay un montón de preguntas en ti. Pero la gente conecta muy rápido, curiosamente, con todo eso. Y después te dice, quiero saber más del canto armónico. No sé, me parece muy interesante. Yo creo que es la gran magia que, entre comillas, tiene el canto de armónicos. Que como te obliga a tener una percepción extra de lo que está ocurriendo en tu aparato sonador y una mayor concentración, mayor escucha, porque tienes que escuchar tus armónicos cuando los produces para ver si estás haciendo lo que estás haciendo. Todo esto te lleva a un foco, a una concentración muy potente, que son los estadios previos a cualquier estado meditativo y demás. Entonces, eso ya en sí mismo te está llevando a lugares que a lo mejor no habías entrado. O explorar tu voz, reconocerle tu voz en lugares que tampoco había sonado, que seas capaz de hacer cosas que nunca habías imaginado hacer. Entonces, todo esto realmente es una transformación personal. Yo creo que lo que a nosotros también nos ha llevado ahí, de alguna manera, si hemos entrado en este camino y nos hemos seguido metiendo, es porque es una transformación, lo que te lleva a una transformación personal muy potente. Y a veces, yo lo he metido en las formaciones, que la gente viene muy preparada al tema de los cuencos tibetanos, y hay una parte de canto armónico que a mí me pasó igual. Cuando yo empecé a formarme, también yo iba por los cuencos tibetanos, que yo era muy mental, en ese sentido, como técnico de sonido, yo quería saber todo, y había una parte de canto armónico. Y dije, pero esto, qué demonios, ¿por qué lo ponen aquí? Claro, después entendí por qué. Porque todo esto va aumentando, todo el poder de sonido, cuando tocas un cuenco y cantas armónicos es, guau, bruto. Se amplifica, claro, claro. Pero a mí me ayudó el tema, incluso, de estar en grupo y atreverme, delante de alguien que no conozco, a emitir un sonido, más bien o más mal, pero ya plantarte ahí ya tiene mucho valor. Y la gente ya solo por eso se interesa más aún, porque ha sido capaz de hacer algo diferente. Totalmente. Claro, cuando tocas ya no solo cuencos de cualquier instrumento, digamos, cuando lo estás tocando estás parapetado en el instrumento. Es decir, vale, estás metido, pero hay un parapeto entre el oyente y tú. Pero cuando estás cantando estás desnudo. Te estás ofreciendo a ti mismo, pero con la parte bonita, que en realidad estás haciendo, te estás regalando. Y es lo que siempre digo también cuando damos formación, que tu voz es un regalo para el mundo. Entonces, regalar tu voz es genial, ¿no? Que puedas darte el permiso para poder expresarte. Bueno, a mí en mi caso me costó bastante arrancar un poco. Después ya, como, bueno, esto lo he hecho toda la vida, ¿no? A mí me costó mucho y yo sé que a mucha gente le cuesta mucho. Por eso también me pongo de ejemplo, porque, ostras, yo era una persona que, vamos, es que ni de coña iba a cantar delante de nadie. Ahora canto en todos los conciertos. Entonces, pues, también que la gente se anime a explorar cosas nuevas, porque detrás del gran miedo se esconde siempre la gran conexión o la gran felicidad. Así que, bueno, yo siempre animo a todo eso. Y, bueno, ¿qué planes tenéis con Muon? Porque, bueno, supongo que también todo el efecto este de la pandemia os habrá afectado a nivel de conciertos, a nivel de planes, como a todos. El concepto nos ha medio afectado, es decir, nos ha afectado a nivel de festivales, sobre todo, porque no ha habido cancelaciones de festivales y demás. Nuestros propios conciertos, que son otro producidos, que hacemos el último domingo de cada mes en Barcelona, pues han continuado casi todos. Pero, sin embargo, esto nos ha llevado a... Hemos tenido, en realidad, hemos estado más activos durante todo este tiempo. Entre otras cosas, primero, porque ahora estamos... Hemos estado preparando un disco que estamos ahora grabando, un nuevo disco. O sea, que ha sido un proceso también para llevarnos a parir este nuevo disco, que tiene que dar ciertas diferencias con respecto a otros. Formará parte de una serie de discos sobre los elementos, Elementalia, y será sobre el elemento tierra este disco. Entonces, bueno, nos ha llevado a explorar mucho las capacidades sonoras de la voz, también con ciertos instrumentos que vamos a poner. Y, bueno, está súper interesante. Y, además, también, hemos aprovechado este periodo, sobre todo en la época de confinamiento y después, para hacer un plan estratégico y con la idea de salir fuera de España, intentar tener una proyección internacional, que, bueno, que estamos en medio todavía. Lo conseguiréis, seguro. No porque tenéis una imagen muy buena. Realmente, tenéis mucho potencial aún que en el que no habéis explotado, seguro. Eso lo digo yo porque lo siento así, ¿sabes? Yo siempre soy un grupo con muchísimo potencial de hacer lo que queráis. Sí, sentimos que hay... Los propios cantos de armónicos y toda la polifonía que podemos generar con esto, todavía sentimos que hay mucho por explorar. Y, sí, nos gustaría, sobre todo, esto que te comentaba antes, de acercar esta música a una gran cantidad de público que nos restriccamos a los públicos habituales y eso, y como expandirla. Como sería nuestra idea es expandirlo. Por aquí, como por fuera. Yo a las personas que no hayan ido a un concierto vuestro lo recomiendo. Tengo que decir y tengo que confesar que yo nunca he ido a ningún concierto vuestro ni a ninguna iglesia. Tuve el privilegio de, en el curso que estuvimos, en el retiro, escucharos en una sala relativamente pequeña y, o sea, aluciné. O sea, fue como una experiencia de... Estoy haciendo la transición, me están visitando ángeles y me están llevando de la mano. Fue algo muy potente. Te lo digo sinceramente, no soy de halago fácil, pero realmente fue impresionante lo que se sintió. Yo fui el estudio de hacerlo en pequeño formato. Sí, sí, por eso digo que, bueno, yo es como si lo hubiese vivido triple. Y, bueno, también animo a toda la gente que también vaya a vuestras formaciones porque son espectaculares, que parece como que aquí juntáis cuatro amigos y cantáis. No, no, detrás de todo eso hay partituras, hay tonos, hay notas. Yo me acuerdo que cuando fui a vuestra formación yo venía ya con un poco de experiencia y me encontré allí a supercracks de músicos, de, bueno, y un montón en esos dos días. O sea que, bueno, hay un interés también que los... Todos llevamos con formación musical y hay algunos grupos realmente son un grado de dos gras como Silvan, que es un violinista barroca, Germán, que canta en... Germán y Nerea, que cantan en el coro de parado de la música, y otro pianista, es decir, musicoterapeuta, David, es decir, hay un bagaje importante y la música ya no la vamos puliendo, es decir, que nos interesa mucho que musicalmente, estéticamente, también sea algo bien trabajado. Aparte de la conexión que hablábamos y de encontrar ese punto donde las voces fluyen, lo estético también lo trabajábamos mucho. Por cierto, se nos ha quedado en tintero el tema de la ropa. ¿Por qué vestís así? Bien, bueno, se ocurrió que como Mu era Zen, pues lo de la parte de abajo es una hakama, que se usa en Aikido y en otras artes marciales, en Japón, entonces, bueno, pues la parte Mu sería esta. Y el Om, que antes era como más vistoso, más naranja y tal, era como de la India, pues era como Mu-On, juntar estas dos partes en el vestido. Ahora, luego, nos hemos puesto un poquito más sobrios con este azul, para precisamente no recordar a ninguna secta de ningún tipo. Y que, pues sobre esta evocación de que sea para todos los públicos. Quizá acabamos volviendo a cambiar el vestuario, pues esto está a la hora de un día. Bueno, a mí me gusta mucho, la verdad, esa estética que tenéis, porque, bueno, como he dicho al principio, es como atemporal. O sea, se puede ver un concierto y se verá dentro de 50 años de la misma manera y eso yo creo que está muy bien. También buscábamos esta cosa de de indefinición en cuanto a a situarnos nosotros como cantantes que no distraigamos y que no sonamos el foco, sino que nosotros somos simplemente los que canalizamos y generamos estos sonidos, pero nosotros no somos lo importante. Entonces, como una disolución de nuestro yo, casi sería un poco el vestido. Sí, la disolución de nuestro ego. Ahí está el tema. Bueno, ya por último también decir que yo cuando fui a vuestra formación no solo me encontré a músicos súper top, sino que también me encontré a nivel humano gente muy cercana, muy, no sé, muy abierta a enseñar y eso también yo lo agradecí mucho personalmente. Así que, bueno, por mi parte la verdad que agradecimiento. así que nada, Moisés, también, bueno, lo hemos dicho antes que pase por tu blog, porque es un artículo sobre todo que a mí me encanta, el tema de los mitos de los 432 hercios. Alguien dice algo que yo pienso también, o sea, para la gente que no sepa lo que estamos hablando, el tema de, hay un mito de la afinación a 440 hercios o 432, que hay una historia que no sé muy bien de dónde ha salido que los nazis lo cambiaron para, de alguna manera, vigilarnos mentalmente y cambiar nuestra manera. Bueno, hay un lío ahí increíble y por fin alguien ha escrito algo que decir, pero ¿qué estáis diciendo? O sea, es que no tienen nada que ver, así que os animo a que vayáis por el blog de Moom. Sí, es un artículo que contrate, es decir, dediqué tiempo a investigar todo lo que se escribe sobre esto en la red y a desmontarlo punto por punto porque para mí es inconsistente en todos los aspectos y en este artículo que es bastante extenso, se toma las ganas de saber sobre esto, voy pasando por todo lo que yo asumo que es algo que no sé por qué se originó, bueno, sí sé por qué, hubo unos, unos ciertos personajes hace ya tiempo de hecho que propusieron esto, no sé de todo con qué intención, pero bueno, se ha convertido en una moda que tiene un marketing asociado muy fuerte detrás y a ver que está genial que afines a 482 y te lo pases pipa y todo esto está fenomenal y de hecho bueno, hay muchísimas afinaciones y es lo que explico, una de las cosas que explico en el artículo a lo largo de la historia ha habido muchísimas afinaciones, pero de ahí a pensar que una afinación de 482 hercios es la panacea en cuanto a la sanación, pues aquí yo creo que ni siquiera Fabien Maman que es uno de los grandes gurús de la sanación que hizo cosas increíbles con 440 hercios, ni siquiera él lo contempló, o sea que hay que cuestionarse estas cosas también. Claro, yo creo que hay que quitar del medio un poco los mitos que nos hemos fabricado todos porque todos formamos parte de esto pero cada vez tenemos que ir limpiando más el mensaje para que la gente no se pierda en todas estas historias y que vaya directamente a lo que realmente está sintiendo y es lo que estamos hablando en la entrevista es esto es lo importante es lo que tú estás sintiendo de corazón, déjate de hercios, déjate de notas, es conecto con esto de forma natural y de forma de corazón y ya está. o sea hay mucha gente también que viene a comprar un cuenco de cuántos hercios tiene si lo hacen a mano con un martillo no lo miran lo que es sale redondo sale bien tiene buen sonido conecta contigo ya está déjate de historias yo soy muy claro en todo eso porque al final yo creo que eso es la parte más importante claro si tú hay un cuenco que realmente vibra al final nosotros somos vibraciones andantes y seguramente hay vibraciones de nuestro cuerpo que están en deficiencia o que necesitan más input de esa frecuencia pues a lo mejor hay un cuenco que te da más input de esa frecuencia y es el que es para ti para la otra persona no lo será no le vendrá tan bien o no le será tan útil por eso cuando se habla de no es que este tono es útil para no sé qué para no sé cuánto yo lo siento pero no es útil en algún momento y quizá a lo mejor en un momento cada tipo de serlo pero en el día siguiente no lo es yo creo que se ha perdido el foco se ha puesto el foco en los hercios en lo que sería en la afinación pura en la frecuencia que te da un instrumento o una voz o lo que sea pero en el fondo realmente lo que genera son las las distancias interválicas son las que están generando algún patrón que pueda repercutir en nosotros y aquí la gran clave son los armónicos que son distancias interválicas generadas de manera pura es decir no como en la música actual que bueno pues que hay unos ciertos desfases los armónicos son distancias interválicas puras y por eso se utilizan instrumentos que tienen una gran cantidad de armónicos porque la ensalación son los armónicos los que están incidiendo no el tono del armónico del instrumento totalmente pues en esa línea vamos así que coincidimos y me alegro cada vez seamos más los que nos fijemos en lo que realmente sentimos y buscando la calidad lógicamente y también teniendo información de todo pero no dejándonos guiar por ciertos aspectos que no sé muy de dónde han salido porque me hace gracia que viene gente que ni siquiera sabe técnicamente cómo se hace un cuenco pero busca unos hercios es algo que bueno en fin cosas mías que bueno me alegro que cada vez seamos más en todo esto y nada Moisés no quiero robarte más tiempo ha sido encantado un placer se me ha pasado enseguida realmente toda esta charla y nada agradecerte tu tiempo y muchas gracias bueno que sigamos haciendo vibrar a todo el mundo con nuestros instrumentos y nuestra voz y que cada vez seamos más que así sea muchas gracias Moisés un abrazo un abrazo